Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal Minuto 90, su revista deportiva semanal. Y sin más presentación, comenzamos. Gerson Pérez, timonel de la Selección Nacional Sub-20 de El Salvador, comentó en rueda de prensa luego de la goleada de El Salvador ante Guatemala que ganar este partido era clave para poder dar confianza a los jugadores, sobre todo porque consideraba que Guatemala era el rival más duro en proyección defensiva. Sin embargo, los cambios en la formación de Guatemala con mayor proyección ofensiva para este encuentro les permitió aprovechar de grandes espacios que permitieron el gol, que hizo que Guatemala se abriera aún más en el ataque y esos espacios se convirtieron al final en el 5-1. A su vez comentó que se debe mejorar un poco más en defensa y que se está trabajando por conseguirlo. La Selección Sub-20 está con los mejores ánimos, aunque con los pies en la tierra. Por su parte, Mayer Gil, autor del tercer tanto de La Azulita, dijo estar consciente de aún no haber logrado nada, que este apenas es el primer paso, pero que están dando lo mejor de ellos para lograr un boleto hacia el Mundial 2023. El Salvador afrontará su segundo juego del Premundial este próximo martes 21 de junio en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, y si suman los tres puntos, firmará su pase a octavos de final del Premundial de CONCACAF. Recuerda visitar mi canal de YouTube para ver más contenido de la Liga Selección Nacional y lo más relevante de Centroamérica. No olvides suscribirte y tocar la campanita. Esto fue Minuto 90 y será hasta la próxima.